Hola, ¿Cómo están? Soy Noelia, el ángel del amor. El día de hoy tengo un invitado súper especial. Es Pepe Rubio y es el invitador oficial de Leo Dan. ¿Cómo estás? Muy bien, Noelia. Un gusto estar aquí contigo en tu programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, acá queremos saber un poquito de ti. ¿Qué te parece? Sí. Muchas gracias por esta oportunidad, Noelia. Bueno, yo soy de la selva, de Perú. Bueno, de descendencia de Cajamarquina, pero vivo en la selva. Soy de un pueblito que tiene 100 habitantes. Bueno, ahora son 99 porque yo me vine. Y vamos a pasarlo muy bonito esta entrevista. ¡Qué bien! Leo Dan, dime, ¿tú te identificas con alguna de tus canciones? ¿Con cuál de ellas? Me identifico mucho con la canción que dice... ¡Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí! ¿Algún amor entonces se fue de tu lado? Siempre, todo de seguida. Es que es muy difícil encontrar una pareja que entienda al artista. Bueno, yo en mi caso sí. Es un poco difícil porque la vida de un artista es muy diferente a cualquier persona que trabaja tranquilo, tiene un trastal. Entonces, y los artistas mayormente pasamos fuera de casa, viajando, hacen muchas cosas y a veces el público viene, una foto, un abrazo, un beso. ¡Qué difícil! Sí, sí entiendo. Sí entiendo eso. Y aparte también es difícil estar lejos también de tus seres queridos. Claro, siempre, siempre. Por ejemplo, yo como artista, di a la madre, no puedo estar en mi casa porque tengo que trabajar. Igual, di a la madre, todas las fechas, mi propio cumpleaños lo paso trabajando. ¡Wow! No tengo tiempo para hacerlo, de verdad. Le pido mil disculpas a todos mis amigos. Pero este año que venga Dios quiera ya lo vamos a hacer. Vamos a ver. Dios mediante, siempre Dios por delante y los ángeles. Leo Dan, dime, ¿qué canción nos vas a deleitar el día de hoy para todas tus seguidoras? Muchas, muchas, muchas. ¿Cuál es la que a ti en particular te gusta? Esta canción que dice, Te Prometido. Te Prometido. Esa es la que más te gusta a ti. Sí, esa es la que más me gusta. Ah, también debe ser por algo también, alguna promesa. 970. Muy buena canción. Y cuéntanos, Leo Dan, ¿también te piensas presentar de nuevo al programa de Yo Soy o duelo de campeones o duelo de gigantes? No sé, de lo que venga otra vez de invitación, ¿te piensas presentar? Bueno, si me llaman, yo voy, yo voy. Estaré atento ahí para que... Si piensas de nuevo ingresar en la gala de Yo Soy, ¿no? Y también me han contado que has estado en Chile. Sí, estuve en Chile el año pasado y gracias a él me fue bien. Estuve con muchos compañeros también de aquí de Perú, muchos invitadores. Y la pasamos muy bien, de verdad. Me ha salido bastante trabajo también a raíz de eso. A raíz de eso. Y así particularmente agradecer a Yo Soy Perú también que siempre está apoyándonos. Qué bien, qué bien, Leo Dan. Y el trato ya de los chilenos, de los amigos chilenos, son como nosotros acá en Perú. Sí, sí, bueno, nos trataron muy bien, nos dieron lo mejor. Y un fuerte abrazo ya para la productora Yo Soy, Chile también. Excelente, Leo Dan. Bueno, yo a todos los que me visitan te cuento, Leo Dan, de regalos. Siempre les estoy dando todas las buenas vibras para que todo les vaya bien. Eso es bueno también, recibir las energías de otras personas. Así que yo te voy a regalar este amuleto para que todo te vaya bien. Tu mano izquierda. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Espero que siempre lo conserves. Claro. Y que te lo entrego con todas las buenas vibras. Sí, lo cosechamos en mi pueblo. ¿Los guairuros? Claro, guairuros. Sí, sí. Gracias. Espero que siempre lo lleves y te acompañe y te dé todas las buenas vibras. Bueno, entonces vamos a presentar la canción de Leo Dan. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, ¿cuánto tienes que volver a mí? El dolor es fuerte y lo soporto porque vivo pensando en tu amor y quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, ¿cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, ¿cuánto tienes que volver a mí?